Con el patrocinio de Ares, cambios y divisas, ahora para mayor comodidad, dos puntos en Sanjil, calle 12, número 874 y carrera novena, número 984, local 101. Presentamos los indicadores económicos. El dólar ganó terreno hoy frente al peso con un precio promedio de 4.103,76. Al cierre, la tasa representativa del mercado se ubica para hoy en 4.079,06. En cuanto al movimiento de la Bolsa de Valores de Colombia, el índice Colcap inició en recuperación, terminó con un alza en 0.43% y se ubicó en 923.5 puntos. La acción con el mejor comportamiento al alza durante el día fue la del Grupo Éxito, con una subida de 14.47% hasta 14.80. Y la acción más desvalorizada fue el Banco de Bogotá, con una baja en un 6.5%, 58.000 pesos.